La transformación digital en el sector energía es un hecho. Está pasando gracias a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad aumentada, el 5G y avances en ciberseguridad. Aunque en América Latina y el Caribe este proceso avanza a paso lento, ya existen tendencias que nos indican cuál será el escenario del sector energía para nuestra región en el futuro próximo. Primero, la digitalización permitirá que el suministro de energía se centre cada vez más en la experiencia de las personas usuarias. Cada persona podrá participar más activamente en la producción de electricidad. Esto significa que serán prosumidores, convirtiéndose en agentes activos, con capacidad de elegir y decidir sobre su consumo y producción de energía. Segundo, la digitalización será utilizada para aumentar la incorporación de energías renovables en el día a día. La transformación de las redes eléctricas en redes inteligentes da paso a que éstas sean capaces de procesar mucha más información y variabilidad en el tiempo real y pronosticar con mayor anticipación y precisión. Con esto, se logra balancear el sistema eléctrico a la vez que se contribuye a la descarbonización. Y por último, la digitalización contribuye a aumentar la resiliencia de servicios de energía. La infraestructura energética es infraestructura crítica, por lo que hay que trabajar en su resiliencia. Con la incorporación de sensores, conectividad y análisis de datos, se pueden gestionar los sistemas para evitar y disminuir interrupciones del servicio, ya sea por eventos climatológicos o ciberataques. Todas estas tendencias a nivel de digitalización asoman un panorama que nos acerca a tener una región con mejoras en el crecimiento, la innovación y la inclusión social. El impacto de tecnologías innovadoras en el sector energético es casi el de una nueva revolución industrial. ¿Nos acompañás?